Justamente nos encontramos en Avenida de los Chiris y Naciones Unidas, miren nomás como hay vehículos y como hay también la cocha de agua, lo que acaba de llover en esta hermosa tarde. ¿Qué dice gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado nosotros de aquí? Con mucho frío, llueve en la capital de Ecuador, como que aquí se quiere caer el cielo, la verdad, llueve muchísimo, vamos a ver un poquito por esta hermosa avenida de los Chiris. Justamente nos encontramos en Avenida de los Chiris y Naciones Unidas, miren nomás como hay vehículos y como hay también la cocha de agua, lo que acaba de llover en esta hermosa tarde. Familia ecuatoriana, hoy estamos de aquí justamente en esta hermosa avenida porque quiero enseñarles la tribuna de los Chiris, amigas y amigos prácticamente ya están derrumbando, ya lo van a quitar porque dice que ahí orinan muchas personas y huele horrible. Hoy vamos a ver un poquito por esa parte, vamos a enseñarles la tribuna de los Chiris, justamente a esta hora cae tremendo aguacero, ya ni modo, ya nos tocó por escapar un poquito, pero hoy vamos a ver la tribuna de los Chiris. Miren nomás vecinas y vecinos, como lluvio, justamente acaba de escampar, ya como que va a salir el solcito, miren el cielo, todo nublado, todo muy triste como siempre, Quito está triste la verdad, no sé qué pasa, no sé qué les hizo tanto daño, ahí vemos a Quito, la carita de Dios un poquito triste. Después de la lluvia viene la calma, después de la lluvia viene el tráfico, miren nomás a esta hora por esta hermosa avenida, ahí tenemos nuestros vecinos cruzando un poquito y nosotros también vamos a caminar por esta hermosa avenida. Los mejores y más baratos sándwiches de Quito, ¿qué es donde ustedes han probado estos sándwiches? Dejen sus comentarios, miren nomás por aquí, vamos a encontrar muchas ventas, la parada de los buses, miren vecinos y vecinos, como que hoy está haciendo bastante frío, acaba de escampar, miren nomás como están los buses uno tras otro. ¿Está bien eso? ¿Es correcto o no? ¡Qué bestia cómo ha llovido! Lluvió durísimo, harto frío, harto acero por acá y ya pues justamente hoy quería grabar este pequeño vlog, quería enseñarles cómo está la tribuna de los Chiris. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal que retiren la tribuna de los Chiris? Por mi parte creo que está muy bien lo que van a hacer ese trabajo, ya que hay muchas personas que dormían, que hacen pipí, eso cuando hace sol da un mal olor horrible. Las personas que pasan por ahí, las personas que van a caminar todas las mañanas por ahí, lo pueden explicar. Así es que dejen sus comentarios, ¿quién de ustedes está de acuerdo y no están de acuerdo que saquen la tribuna de los Chiris? Miren mis amigos, qué belleza el edificio Icon, Dios mío, miren la altura, miren qué bonito es, imagínense cómo será por la parte de adentro, ¿no es cierto? Miren toda esta belleza, el jardincito, miren lo que venden aquí, las mesitas en la parte de afuera, muy bonito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya han venido a tomar un cafecito por acá? ¿Cuántos de ustedes han venido a conocer este lugar y este magnífico edificio Icon? Icon, miren nomás toda esta belleza, miren, qué chévere, qué bonito, miren la altura, miren jardín, los arbolitos, el jardincito, todo muy bonito. Ahí vemos el cielo que está un poquito triste, que acaba de llover, miren nomás, muy bonito la verdad, los departamentos de aquí deben ser súper que bonitos, los suites, las oficinas, ahí tenemos el Batman, miren toda esa parte, qué bonito, ¿no? Y acá tenemos el nombre, por supuesto que sí, Icon, ajá. Miren todo lo que vamos a encontrar acá, las mesitas, por aquí también venden las shawarmas en las tardes. Miren este hermoso bus de dos pisos para que ustedes puedan conocer Quito, para que puedan pasear, conocer lugares, espectaculares, miren qué bonito, qué chévere, ¿no? Miren, justamente nos encontramos en la avenida de Los Chiris, así es como están los edificios, todo muy bonito, todo mojadito por las lluvias que hubo. Y por supuesto que sí, no puede faltar este hermoso edificio Icon, miren nomás qué belleza, miren nomás qué bonito, y también esta hermosa avenida, ahí pueden ver la cansada, súper que mojada, lo que terminó de llover. ¿Cómo lo están pasando vecinas y vecinos? Para nosotros es un verdadero placer enseñarles un poquito, un pedacito más de nuestra hermosa ciudad de Quito. Miren nomás este hermoso edificio, qué chévere, qué bonito, ¿no? Dios mío, qué nos daría por tener ahí un suite, un departamento, una oficina, pero Dios mío, así mismo cuesta un ojo de la cara, como decía mi mamita, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir caminando a toda esta parte hasta llegar a la tribuna de Los Chiris. Así deben ser todos los señores buseteros, todos los señores choferes, coger pasajeros solo en las paradas y dejar a los pasajeros solo en las paradas. Hay otro bus que corretea por coger más pasajeros, discuten entre ellos, corretean entre ellos, ya pues ahí es cuando ocasionan los accidentes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a caminar por esta parte, por esta hermosa avenida, miren nomás caminar bajo los árboles, eso no tiene precio, mis vecinos, mis vecinas, más en esta hermosa lluvia que acaba de pasar. Miren nomás toda esta parte, miren nomás cómo ha caído las hojitas de la lluvia que hubo. Ahí tenemos las vecinas que no pueden cruzar, miren nomás, está mojadita toda esa parte. Y nosotros, miren, harta agua, ¿no? Harta lluvia. Ahí tenemos, ya estamos llegando ya a la tribuna de Los Chiris. Miren cómo está tapado con esta lona para la seguridad de los ciudadanos. Y también para que no salte mucho polvo. Ahí vemos que ya han sacado toda la cerca. Ya estos días tal vez ya han de tumbar toda esa parte, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más. Lamentablemente no se puede entrar, pero vamos a grabar por la parte de afuera. Ahí tenemos, como ustedes también lo pueden observar, está tapadito con todas esas lonas. Para la seguridad de los vecinos, como les dije, miren, justamente este carril está tapado para que las personas puedan circular por aquí y no carros. Así es, vecinas y vecinos, miren toda esta belleza. Está muy bonito, la verdad. Súper que bonito la tribuna de Los Chiris. Bueno, eso solo ocupaban cuando hay fiestas de Quito, en los desfiles. De ahí más, no he escuchado, no he visto que ocupe esta tribuna. La verdad, lo que es yo, en lo personal, no he visto. Pero siempre he visto en las fiestas de Quito, cuando hay los mejores desfiles acá, en nuestra hermosa ciudad de Quito. Ahí tenemos esta hermosa y grandiosa avenida de Los Chiris. Entonces, como siempre, a compañía de los hermosos edificios, mis amigos, miren nomás toda esa parte, toda esa belleza. Ahí tenemos todos los edificios que están en construcción y todos los edificios que están ya por culminar sus construcciones. Miren nomás, vecinas y vecinos de aquí, ya han puesto un rompe velocidades. Me parece que antes no había esto, ¿no? Pero hoy ya han puesto por las carreras que saben haber, que saben correr como locos. Hoy ya tienen aquí un rompe velocidades. Qué bien por la ciudad, qué bien por la ciudadanía que piensen en la seguridad de nuestros vecinos, ¿verdad? Miren nomás, ya los vehículos pasan despacio, ya frenan lo que sabían ir antes a todas, ¿no es cierto? Miren, ya van despacio, ya van frenando. Qué bueno, qué bueno que han pensado de poner un rompe velocidades en esta hermosa avenida. Aquí es cuando hubo los accidentes, cuando hay los corredores, quién gana en las carreras de los autos de lujo que hay en nuestra hermosa ciudad de Quito. Miren toda esa parte, qué bacán. Seguimos grabando esta parte, la tribuna de los shiris, miren nomás. Toda esa parte vamos a bajar un poquito. Ahí tienen, ahí pueden ver cómo está ya guardado toda esa parte. Todos esos cercos que sacaron de aquí. Lamentablemente no se puede entrar, ¿no es cierto? Por eso no podemos grabar por la parte de adentro y también por la parte posterior. Miren nomás así como hacen los deportes nuestros vecinos. Miren, van trotando, haciendo su ejercicio. Qué bien por la salud de ellos, ¿no? Vamos a ver un poquito más por acá. Miren cómo está tapado todo con esta lona. Vamos a ver si bajamos un poquito la lona, miren. Toda esa parte por la parte posterior. Así está, ojalá ya en estos días, en esta semana, ya puedan derrumbar todo eso, ¿no? Y quede una sola. El parque de la Carolina va a extenderse un poquito más, un pedacito más, ¿no es cierto? Yo estaba viendo en las noticias que, ¿dónde es? La tribuna de Lusiris van a ampliar más, van a ser así. ¿Cómo está haciendo? Miren cómo hay aquí, el caminito para los señores ciclistas. Caminito para las personas que salen a trotar por las mañanas. Me parece muy bien ya que a veces hay muchas personas que dormían por ahí. Y también los ciudadanos, los malos ciudadanos que vienen a hacer pipí por aquí. Y cuando hace sol, amigas y amigos, eso huele demasiado feo. Bueno, nosotros vamos por acá enseñándoles toda esta parte para que vean cómo es, cómo está y cómo va a quedar ya cuando terminen los trabajos. Miren nomás este niño, qué belleza, miren. Qué bonito que le guste este hermoso deporte. Miren nomás ahí van las mamitas acompañándoles. Creo que se va a clase de ciclismo, ¿no? Gracias a los vecinos. Muchísimas gracias por todo. Miren nomás, aquí ya estamos con nuestro fantástico drone. Hoy vamos a enseñarles un poquito de esta parte de este sector. Disculparán nomás la volada porque cada máquina es muy diferente. Aquí estamos como nerviosos, estamos temblando, la verdad. A los tiempos que cojo el drone, gracias a Dios. Gracias a todos nuestros amigos por el apoyo que me han dejado. Por el ánimo que me han dejado todos los días en todos los videos. Yo la verdad estoy súper que contento, muy contento, muy feliz. Y quiero agradecerles a cada uno de nuestros suscriptores que nos han apoyado viendo nuestros contenidos. Dejando sus apoyos, muchísimas gracias, de verdad. Miren, aquí está el drone que ya nos llegó. No me acuerdo qué día, pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es enseñarles esta vista. La carita de Dios, nuestra hermosa ciudad de Quito. Ahí tenemos justamente la avenida de los Chiris y la avenida de las Naciones Unidas. Al fondo tenemos el hermoso Estadio Olímpico Atahualpa. De la misma manera también tenemos el Key Centro Norte. Miren nomás qué belleza, qué elegancia. Miren nomás como que este drone tiene más resolución. Claro que estamos grabando en 4K, 30 fotogramas por segundos. Miren qué belleza. Estoy completamente feliz, hasta nervioso estoy volando este drone. Miren cómo se ve. Todo se ve muy verdecito. El parque de la Carolina no puede faltar. Por supuesto que sí, los hermosos edificios. También la tribuna de los Chiris. Miren nomás cuántos vehículos están ahí. Le comento que bueno, al inicio dijimos que había caído tremendo aguacero, ¿no? Como que recién está escampando, pero más tarde parece que van a volver las lluvias. Miren nomás a vista. Miren qué bonito. Saludos a todos nuestros suscriptores. Gracias por el apoyo que llegamos a los 6,000. Dios mío, yo sé que no es fácil. Es difícil. Todo es difícil en la vida, pero si tú te propones, si tus anhelos son lo que a ti te gustan, sigue tu camino. Persigue tu camino que con el pasar de los días lo encontrarás. Miren nomás toda esta belleza. Ahí tenemos la tribuna de los Chiris ya totalmente tapada con la lona. Están trabajando ya. Justamente hoy por la lluvia me parece que han ido muy temprano los señores trabajadores. Miren toda esta parte y miren esta hermosa avenida. Qué bonito, ¿no? Ahí dejen sus comentarios, mis amigos. Y díganos qué les pareció, qué les parece estas tomas con el dron. Están muy bonitas, ¿no? Más resolución que el otro. Bueno, el otro que en paz descanse. Ahí tengo de recuerdo. Vamos a subir la cámara un poquito por acá. Miren vecinos, así es como está la tribuna de los Chiris. Miren toda esa parte. Miren nomás. Ahí les enseñamos un poquito más. Bueno familia, gracias a todos por seguir nuestra página. Gracias a ustedes. Llegamos a los 6 mil suscriptores. Yo estoy contento, estoy muy feliz. Gracias de todo corazón. Como siempre les he dicho, no me alcanza la vida. Para agradecer. Saludos de los Estados Unidos. Saludos en London, en España. Saludos en Perú. Saludos en México. En todas partes que siempre ven nuestros contenidos. Vecinas y vecinos. Ahí nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!